¡Eh! ¡Te jugamos con Aichan! ¡Pero me tocaba a mí! Hoy también jugaremos a papás y a mamás, ¿vale? A las dos en el parque. ¿A qué vienen esas caras? ¡Otra vez a papás y a mamás! ¿Eh? ¿A papás y mamás? ¡Hola Aichan! ¿Vais a jugar en las casitas? ¡Claro que sí! ¡Claro, no, no! ¡Claro que sí! La verdad es que hace mucho tiempo que no juego con vosotros. ¿Eh? Vale, ese Aichan juega yo también. De pronto ha cambiado de opinión este cebollino. ¡Ya sé! ¿Por qué no usamos ni equipo para jugar a papás y a mamás? ¿Tienes un equipo? Nadie te ha pedido nada. ¡Príncipe, sí! Luego vendré a buscarte. El resto podéis venir andando. Lo que me faltaba. Estoy por salir corriendo. ¿No quieres ver cómo es ese equipo de mamás y papás? Bueno, al menos eso será un poco diferente de cuando jugamos con Nené. No pasa nada. Tengo todo lo que va a pasar apuntadito aquí. Así que ya sabes, un equipo para jugar a papás y mamás. Eh, pero señorita, hoy tiene clase de francés y de equitación. ¡Kurohizo! ¿El otro día no te comiste un trozo de la comida de César? César. ¡Oh, no! ¡Pensaste! Se nota que es filete de primera calidad. Es una lástima dárselo a un perro. Solo lo caté por si estaba envenenado. ¿Podrías sacar copias de estas fotos y dejarlas tiradas por el cuarto de mamá? Un equipo de papás y mamás, no se preocupe. Será mejor que huya. ¡Príncipe sí! ¡Estoy súper ilusionado! Y yo. Es la primera vez que tengo ganas de jugar a esto. ¿Pero qué es eso? No será el equipo para jugar a casitas. Vamos a verlo de cerca. Bien, parece que nos ha dado tiempo. Le falta un poco de estilo, pero me vale. ¿Nos cambiamos, príncipe? ¿Sí? ¿Cambiarnos? Aquí tienen los disfraces dispuestos para el juego. Adelante. Si desean maquillarse o peinarse, pueden pedírselo alguna de nuestras azafatas. ¿Una casa, ropa, maquillaje? ¡Esto no es un juego! Un verdadero juego de papás y mamás es más sencillo y directo. ¡Pero bueno, chicos! Bueno, yo voy a vestirme de la joven esposa de mi príncipe, Shin. Oye tú, ¿quién te crees que eres para decidir quién es quién? Ya estoy. ¿Qué haces así vestido? ¿Pero bueno es que no os habéis leído, mi guión? Sí, creo que será mejor el de la derecha. Poder jugar a papás y mamás interpretando a la esposa del príncipe Shin es un sueño hecho realidad. ¿Por qué tengo que hacerte amigo de marido? Es muy aburrido. No te quejes, Masao, que yo he acabado como marido de Aichan. ¿Cómo? ¿Su marido no es Aichan? Pochan, eres el mayordomo. 50 años sirviendo. Yo soy el carnero mascota, 50 años viviendo. Tómatelo más en serio. Una mascota tiene que ser un perro o un gato. No me digas que también hay carneros. Hay de todo. ¿De todo? ¿Eh? ¿Cómo que el príncipe Shin es la mascota? Eso pregúntaselo a Nini. Ya estamos aquí. Príncipe Shin, ¿pero por qué me has vestido así? A que mola un montón, ¿eh? Parece que le gusta, pero una jirafa como mascota es pasarse un pelín. Oye, si intenta romper la relación entre el príncipe Shin y yo, no te sentrás con la tuya. No pasa nada, ya lo he preparado todo en el guión para que las cosas acaben como quiero. ¿Cómo? Aún no he terminado con todo, pero podéis ir empezando. Tú no juegas, Nene. Yo solo aparezco más tarde. Tengo tiempo para cambiarme y volver. Gira, 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 gira. ¡Ah! Me he llevado una buena sorpresa, Kasama. Nunca pensé que te casarías con una mujer veinte años más joven que tú. Y por si fuera poco, además es preciosa. ¡Ah! ¡Me halaga, señor! Pasadas las presentaciones, ¿qué tal si vamos pasando a temas mayores? ¿Podrías dejarnos solos? El asunto de las industrias girasoles está saliendo a las mil maravillas. Sí, lo hemos conseguido. Pero no debemos descuidarnos. Hay que seguir untando a altos cargos. ¡Toru, Kasama! ¡Ven aquí, Toru! ¡Toru, ¿dónde estás, Toru? ¿Pero de qué tienes vestida? ¿Eh? Oye, nene, ¿no ibas a venir vestida de mi amiga de la infancia? Pues claro, pero es que tu amiga era una princesa. Pero es que esa pinta... Me apetecía ponerme este vestido. ¿Qué pasa? A ver, soy una actriz y he venido vestida con el traje de la obra que interpreto. ¿Algún problema? No, ninguno, ninguno. Eh, no. ¿Y por qué aparece ahora mi amiga de la infancia? Porque además de tu amiga, también fui tu primer amor. ¿No lo recuerdas? ¿Eh? Oye, bonita, eso no estaba en el guión. Lo he cambiado a última hora. A partir de ahora nos toca improvisar a todos. ¿Improvisar? Toru, ¿qué significa esto? ¿Que has olvidado la promesa que me hiciste? ¿Una promesa? Pues claro, me prometiste que te casarías conmigo. Contesta, ¿es eso verdad? No, yo no recuerdo haberte prometido eso. Pues claro, cuando estábamos en la guardería. Seguro que fue un accidente. No existen accidentes en el amor. Aquella promesa es válida para siempre. Y sin embargo tú, mientras yo estaba en Nueva York estudiando teatro, así te casas con esta petarda. ¿Petarda? Hay que ver, Kasama, qué poco respeto. Te digo que yo no sabía nada. Ajá, ya lo entiendo. Te has enterado de que ahora Toru es rico y por eso has vuelto a su vida. Mira, mira quién habla, la que solo espera la herencia. ¿Cómo has dicho? No creas que no lo sé, farsante. Engañas a tu marido con la jirafa. Con una jirafa. ¡Qué poca clase! Te morías de ganas de usar ese truco. Por eso has vestido al príncipe sin de jirafa. Toru, ¿no dejes que esta mujer te embauque? La realidad es solo una. Vaya cacao, no me estoy enterando de nada. Pues anda que yo... Escúchame bien, Toru. Esta mujer no solo te engaña con la jirafa, también intenta matarte. Solo piensa en quedarse con la casa y conseguir la herencia para ella sola. ¿Lo hizo? Sí. Ya sabes qué hay que hacer. Muy bien, enseguida. En parte, yo también tengo la culpa de que todo esto acabase así. Debía elegir entre tomar el camino de la libertad o vivir con tu dulce seguridad. Al final, no fui capaz de abandonar el teatro. Por eso te rechacé y me marché a Nueva York para seguir mi camino. Pero nunca te he olvidado. Continuará. Nunca. ¿Qué estáis haciendo? Vale, muy bien. Hemos terminado por hoy. ¿Descansamos un ratito? ¡Bien! ¡Sí! ¿A dónde vais? ¿Ahora que iba a empezar lo bueno? Oye, nené. ¿Qué? La próxima vez que juguemos a esto, yo me encargo del guión. ¿Qué? Contrataré a un guionista de primera categoría para que lo haga. ¡Bien! Aquí tiene. ¡Bien! 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 ¡Bien!